Es que es Yoru, Yoru nae No, esa basura es una persona joma, eh OK, WTF was that, bro? ¿Eso fue like o qué mierda acabas de pasar? Weshik, WTF, WTF? ¿De que me gané? ¿Esta fue esa barrel que tiene? ¡Está horrible hermano! Te estoy en el centro Me siento muy feliz Llega ¡Ayuda mío, pepe! ¡No me siento bien, pepe! ¡Aaah! ¡Tengo uno de vida! ¡Aaah! ¡Tengo uno de vida! ¡Aaah! ¡Tengo uno de vida! ¡Aaah! ¡No sé qué hacer! ¿Alguien que mate al Cacho? ¡No! 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 Papi, papi, aquí viene el Ace Aquí viene la historia de cómo un mainyorus hizo un Ace con uno de vida Mira Cacho se muere en 3 No, no, tranquilo, tranquilo Tengo una idea 74 de Chamer Siento uno, men Y ahora, ese Cacho se va a comer a todo de Chamer Uy, cacho Ellos no saben que tengo uno de vida O también sí lo saben Pero... Tengo una idea Tengo una idea No hay una idea Ok, ese tipo no se vale porque se me ha pasado una mierda y estaba en Sopau, no mames Tengo una chamber Tengo una chamber, 101 chamber Tengo una chamber Los dardos sin que a su cabrero rey ¡Dé una boltereta! ¡Dé una boltereta! ¡Dé una boltereta! ¡Se muere! Vamos Pepe, le doy igual a España Yo pienso lo más importante ¡No! ¡Que acabo de ver! ¡Que acabo de ver! ¡Ey! Pero le diste los dos dardos ¿Cuánto lo pegaste? Sí, le di 47 Jajaja Bro ¿Quién diría que si nos ven? ¡Somos diamantes! Jajaja ¡Oh, chile! Jajaja Jajaja De la invalidez Jajaja Es que va a la próxima la pepa Sí, sí, sí He visto mucho el día, huevo Es como la tipa no se queda quieta Jajaja Wanda la tuya la tiré ¡Muerto a Shambler! ¿Qué pasó Maxi? ¡Nada! 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 Estaban todos susponidos Susponidos ¡Nada!